Vamos a terminar la primera parte con un vídeo. Queríamos que Rafael Ruiz López de la Cova, con toda su inmensa experiencia, estuviera presente, pero no ha podido y no hemos querido renunciar a su saber. Nos parece fundamental hablar de ciudad y de río como conectores de parques regionales. Sabéis que Rafael es director de Parques Naturales de Guadalajara, ha preparado un breve vídeo. Por tanto, adelante vídeo. Gracias, Rafael. Es especialmente relevante el papel del río Manzanares, que cruza la ciudad de Madrid en más de 80 kilómetros de tramo urbano y va conectando diversos espacios protegidos. A poco más de 20 kilómetros al norte de la ciudad de Madrid encontramos el Parque Nacional de la Sierra de Guadalajara, el último en integrarse en la red de parques nacionales, en el que nace el río Manzanares, en el Ventisquero de la Condesa, junto a las Guarramillas. Y que también, pues este parque va a jugar un papel clave también en el sustrato que vamos a encontrar en los terrenos sobre los que se va a desarrollar el proyecto del Bosque Metropolitano. Con arenas gruesas, sueltas, las granodiolitas, que proceden de la descomposición de todo ese gran batorito granítico que es la pedriza del Manzanares. Inmediatamente al sur, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, un extenso parque natural con fresnedas, encinares, rebollares, en un excelente estado de conservación. Y que en su límite sur, pues llega a alcanzar la ciudad de Madrid, en el distrito de Fuencarral del Pardo, con paisajes agroforestales, en un excelente estado de conservación. Y por supuesto, el Monte del Pardo, también en el límite de la ciudad de Madrid, en su zona norte, 18.000 hectáreas entre Monte del Pardo y Soto de Viñuelas, en un excelente estado de conservación, de encinar, dehesado, y que también está integrado en la Red Natura 2000. Y que además es el refugio de una joya faunística, que es el Águila Imperial Ibérica, con nueve parejas nidificantes justo en el límite de nuestra ciudad. Y a través del río Manzanares, se produce la conexión con ese cuarto parque regional, espacio protegido, que es el Parque Regional del Sureste. Un parque que se desarrolla sobre materiales sedimentarios, miocénicos, de margas yesíferas, de yesos, que son el mismo sustrato que vamos a encontrar también en el proyecto del Bosque Metropolitano, en la corona, la zona sur y este de este proyecto. Y cuyo mayor valor ambiental son los humedales, muchos de origen artificial, procedentes de antiguas graveras, ya hoy totalmente naturalizadas, y que constituyen un hábitat muy relevante para la invernada de aves acuáticas, y también para la nidificación de especies muy significativas, como la malvasía cabeziblanca, como el calamón, aquellos laguneros, garzas reales. Y bueno, es fácil preguntarnos cómo es posible que en una ciudad tan densamente urbanizada como Madrid, sea posible que exista la vida, que haya espacio para la biodiversidad urbana. Y es increíble cómo las especies de fauna son capaces de adaptarse y encontrar sus propios nichos, sus ecosistemas en el ámbito urbano de la ciudad. Así, los edificios funcionan, las fachadas de los edificios, como cantiles de hoces de cañones fluviales. Ahí vemos una imagen de la Gran Vía que podemos imaginar como un gran cañón fluvial, donde encuentran sustrato para la nidificación, pues especies rupícolas, vencejos, colirrojos tizones, murciélagos como pipistrelus, pero incluso hasta ocho parejas de halcón peregrino que están nidificando en edificios de nuestra ciudad, algo sorprendente. Pero también están los pequeños espacios verdes, los pequeños parques de distrito, que son oasis verdes inmersos en la ciudad, donde encuentran refugio y un lugar para la alimentación también, pues pequeñas aves, paseriformes, fringílidos, aves como mirlos, ardillas o pequeños insectos coleópteros. Y, por supuesto, los espacios baldíos, los descampados, algunos intercalados dentro de la ciudad, los espacios interbloques, donde se desarrolla flora arbense, a veces de un alto interés, y que también son el lugar para el hábitat apropiado para muchas especies de lepidópteros, coleópteros, algunos de un alto valor ecológico. Y, sin duda, los grandes espacios forestales, la dehesa de la villa, bosques urbanos que encontramos en la ciudad, o la Casa de Campo, el mayor parque urbano de Europa, con 1.700 hectáreas de encinara de esado, de pinares. Y, bueno, pues es increíble la diversidad faunística que encontramos en un espacio como la Casa de Campo, tanto de petofauna, de anfibios, reptiles, especies protegidas como galápagos leprosos, como lagartos ocelados, micromamíferos, ardeidas, garzas, cigüeñas, o incluso rapaces forestales como azores o milanos, o rapaces nocturnas que llegan a negrificar en un parque urbano dentro de nuestra ciudad. Y, indudablemente, pues para la conectividad de los espacios y como refugio para la biodiversidad, las láminas de agua, los estanques, láminas como el estanque del Retiro, o el propio río Manzanares. Y aquí sí quería hablar sobre el proceso que ha sufrido este río, bueno, que ha gozado en este río de renaturalización en los últimos cuatro años, cuando a partir de 2016 se decidió dejar que el río recuperara su dinámica natural, levantar esas represas que convertían el río en una asociación de estanques de aguas muertas, y cómo se han recuperado rápidamente los procesos de sedimentación, se han formado pequeñas islas de limos, de arenas, donde han encontrado el lugar para germinar las semillas que ya aportaba de forma natural el río, de especies ripícolas, de sauces, de chopos o de especies elófitas, como carrizos, como eneas. Y, bueno, pues la imagen lo dice todo, ¿no? Pues cómo en tan solo tres años se han formado nuevos hábitats en el río, carrizales, ese curso restilíneo se ha convertido, se han generado pequeños meandros, y han encontrado, ha aparecido un nuevo hábitat para la bifauna, en tan solo tres años, árboles que han crecido, han alcanzado un desarrollo de más de seis metros en altura, y ese nuevo hábitat de nidificación ha hecho que especies ya presentes, como los azurones o las gallinetas comunes, pues hayan aumentado espectacularmente sus poblaciones, pero también que especies que nunca se habían visto dentro de la ciudad de Madrid, como limícolas, como agachadizas, como el chorlitejo chico en la imagen, pues hayan llegado a reproducirse en lugares como frente al centro cultural de Macadero, o junto al Puente del Rey, a la entrada de la Casa de Campo. Y nuevas especies rálidos, como la focha común, o especies ya presentes como cormoranes, o ardeidas, como la garza real, o la garceta común, pues que, en definitiva, el río al naturalizarse, pues esa función que hace como conector ecológico, pues ahora es un ecosistema vivo, y con lo cual la conectividad entre espacios naturales protegidos se ha visto muy reforzada. Y, bueno, pues sin duda el proyecto del bosque metropolitano va a constituir un anillo verde que va a rodear nuestra ciudad, pero también contempla conectores radiales que van a interconectar todos estos espacios que hemos dicho que ya existen en la ciudad de Madrid, esos pequeños parques, esas grandes zonas verdes, con lo cual ese efecto de conectividad y de refuerzo de la biodiversidad se va a ver muy incrementado. Y yo creo que este proyecto, hay dos claves, que es la multiplicidad de soluciones, el contemplar no simplemente un arbolado, un bosque denso, sino contemplar espacios abiertos, espacios agroforestales, espacios agrícolas, incluso en ese proyecto que tengan cabida una diversidad de soluciones, porque eso va a generar una mayor diversidad de hábitats y, por tanto, favorecer la biodiversidad urbana. Y, bueno, pues también creo que es clave esa multiplicidad también de objetivos, o sea, no solo quedarnos en lo ambiental, sino que es un proyecto que va a considerar también los beneficios sociales y también los beneficios económicos de generación de empleo verde. Y eso, sin duda, pues va a contribuir a hacer de Madrid una ciudad más habitable, más afable, más saludable, pues un Madrid más natural. Y, bueno, muchas gracias por invitarme a esta jornada. Gracias a ti, Rafael. Los principios fundamentales que has identificado en tu charla se van recogiendo en esa guía que estamos compilando, una guía ilustrada de todos los principios que van a complementar el pliego para que las concursantes tengan una información más profunda. Gracias.